Dios de la verdad, del misterio y de la vida eterna ¡Ahí viene, ahí viene la truana! De los alamos el viento, de tu cintura tuana sale malos pensamientos Tu cintura tuana se te distrea, como las banderitas en la azotea Tu cintura tuana se te distrea, como las banderitas en la azotea Ay amor, tenme, que las fuerzas me faltan para tenerme Los ojos de mi cara dieran yo por tu cariño Y que tus ojitos negros me hicieran de lazarillo Los ojos de mi cara dieran yo por tu cariño Y que tus ojitos negros me hicieran de lazarillo La truana en los ojos tiene esa etna Que mata a los hombres que se le acercan La truana en los ojos tiene esa etna Que mata a los hombres que se le acercan Ay amor, vaya un castigo Adorarle las armas al enemigo Si me quieres dímelo y si no dame veneno Porque a vivir sin tu boca la mal a la muerte prefiero Si me quieres dímelo y si no dame veneno Porque a vivir sin tu boca la mal a la muerte prefiero Y durmiendo tu analá gracias pierdes Que mata a tus suspirillos son analá gracias pierdes Que mata a tus suspirillos son analá gracias Ay amor, eso es tan cierto Como el ave maría y el padre nuestro Me tiene a mí la truana lo mismo que San Lorenzo Así se arraíto vivo y cada vez más contento Me tiene a mí la truana lo mismo que San Lorenzo Así se arraíto vivo y cada vez más contento Quieres de poco a poco no te apresures Quieres de lo que a mí me gusta quiero que dures Quieres de poco a poco no te apresures Quieres de lo que a mí me gusta quiero que dures Ay amor, vamos andando Que si te vas con miedo yo voy temblando Quieres de poco a poco no te apresures Quieres de lo que a mí me gusta quiero que dures Quieres de poco a poco no te apresures 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 Que lo que a mí me gusta, quiero que dure Que el de Coca-Cola ya resuelve Que lo que a mí me gusta, quiero que dure ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias Gracias